Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraragraph con Archie y la Maos Y bueno chicos, tengo un pequeñísimo problema que ya se van a enterar ahora cuando empiece a preparar el episodio Pero, si no vieron el episodio anterior, les recomiendo encarecidamente que se lo vieran Avanzamos un montón en el Blood Magic, estuve aprendiendo un montón de cosas entre bastidores Tengo un ligero problemita con que no se me están dando unos rituales Porque me sale un error, no es un error, es algo comprendido del mod Ah, Shards of Crystal Es algo comprendido en el mod, pero yo no puedo, no se que es, se los voy a mostrar Creo que me lo hace en este, no, creo que en este me pide algo, aún no llegué a este Pero, ven, you fell a pool, tú necesitas una piscina Que creo que es de eso, pero creo que necesita un ritual o un altar de un determinado nivel Para poder hacer andar estos dos, vale, porque yo le doy y me sale el mismo tipo de leyenda Así que veré como lo soluciono, pero, uff, vale, eso era una de las cosas que les tenía que mostrar Hoy vamos a hacer un par de rituales, vamos a ver cuáles podemos hacer y cuáles no Y voy a mostrarles una cosita que está bastante interesante La primera cosa que les tengo que mostrar es esto El Rit of Crusher, que en el episodio anterior no sabíamos por qué no andaba Y si nosotros ponemos un cofre, en efecto, empieza a meter, a minar como si se tratase de una quarry Y como pueden ver, ha quitado todos los bloques de aquí abajo y los ha puesto aquí ¿Para qué puede servir? ¿Cómo complementa este ritual que vimos anteriormente? Bueno, este es el ritual del magnetismo, que como les mostré en el episodio anterior, chupa minerales de abajo Y si hacemos lo mismo que hicimos en el episodio anterior, van a ver... Uy, no puedo subir... Ah, puede ser que esto... Bueno, ahora después voy a hacer una pruebita más dentro del episodio y seguimos Lo que vamos a hacer aquí es poner esto aquí Y como pueden ver, empiezan a desaparecer los bloques de abajo Y cada uno de estos procesos, así en mí, me está costando sangre Como ven, la sangre baja increíblemente rápido Y ahí va a aparecer un coso Esperen que tengo manzanas doradas encima Doradas encima, lo estuve probando antes Esperen que voy a comerme una manzanita ¿Ven? Este ya dejó de funcionar Lo que tengo que hacer, porque no hay más minerales en la parte de abajo, ¿vale? O... Ah, no, no, sí, sí, ah, no llega a trabajar Bueno, se ve que este chupa demasiado rápido Y este no llega a la velocidad A la velocidad que tiene que ir Opa, me transforma en hombre lobo Les aviso, eh Como pueden ver, ahora soy un hombre lobesito Eh, lo que voy a hacer ahora Ven que saco tierra cada vez que caigo como hombre lobo ¿Me cachen? Pero un minutito que esto va a estar... Va a estar bueno Ven que... Uff, la cama Aquí está el pet cama Ven que duermo Ahí está Eh, you can not... Ah, muy bien Ahora soy humano otra vez, ¿no? Sí, perfecto Vale, eh Vamos a tratar de volver a subir Miren la cantidad de destrozos que hago en la forma de lobo Eh, con respecto al terreno Esperen que hay que sacar este cofre Que me viene bien para explicar Pero a la larga me va a chupar muchísima sangre que no me sirve Y eso no me sirve, ¿vale? Eh, si se rompe el cofre Creo que está metiendo un lagazo Ah, vale, voy a... Me voy de aquí porque esto... Esto si se quedan aquí en el medio los asfixia, ¿eh? Así que tengan cuidado Eh... Tercer y... Tercer cosa que les voy a explicar hoy Este... Es el... Eh... Ritos velocidad, ¿vale? Si nosotros nos para... En efecto Nos envía al lugar... Eh... De donde venimos, ¿vale? O sea, si yo... Eh... Me paro de este lado Hago... Tiki Me envía... No sé si me envía en la dirección donde está la flecha Tengo miedo porque voy a... Un día de esto voy a caer Voy a cargarme uno de los rituales No Me envía en dirección donde está la... Qué raro Me parece que me envía la dirección opuesta Porque recién me mandó para allá Este me mandó para acá Pero me tendría que mandar para el otro lado Porque yo en un momento vi que me mandaba para el otro lado Bueno Bueno, el tema es que este creo que necesita... Eh... Una piscina de sangre Furzer Bueno, el tema es que este no funciona ¿Vale? Eh... No sé por qué ese ritual lo que hace Ya me está poniendo un poquito nervioso ese Este ritual lo que hace es que todos los mobs que se paren debajo de él Eh... Los matará O los empieza a asesinar Pero no sé por qué no me deja Darle Tengo los dos tipos de... De generación De creación Así que no tendría que haber problema El siguiente que les voy a mostrar Bueno, este no Esperen que me van a fijar Tengo la wiki encendida Eh... Abajo Para ver qué es lo que hace cada cosa Así que no tendría que tener mayores problemas Me crafté el siguiente De estos palos Que se hace de esta forma Con el... Un divinitor ritual Eh... Un elemental description tool Que se hace con uno de piedra luminosa Y este me permite poner las piedras negras Y dos demonic planks Eh... Este ritual... Espera, no estoy yendo para el otro lado ¡Wow! El tema Eh... Suffering Eh... Ritual of Shepard Eh... Speed Crash... Entonces, Speed Crusher Eh... Shepraid Que el Shepraid Era esto Vale Este tiene que ser un ritual plano Creo que es este Este es Vale Esperen que... Que lo busco en la wiki ¿Vale? Eh... Eh... Crusher of... Eh... No A ver Esperen Se llama... Eh... Peaky Speed Shepraid Shepraid Shep... Sh... 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 No aparece Así Crusher Of the... No aparece este Así que vamos a pasarlo de largo No sé que es lo que hace Eh... Shepraid Eh... Pering Eh... ¿Por qué? Speed Cruiser Magnetismo Hike Jump Bending Bending Contain... Eh... Eh... Containment Vale Vamos con el de containment Que lo que hace es Eh... Eh... Pupupupupupu... Containment Atrae mobs Ojo ¿Y este cuál es? Containment Uno Que es plano Para allá Uno que es plano Este no será, ¿no? No, este es el de Crusher Eh... Eh... Este es No Eh... ¿Será este? No Y por lo que vean No es ninguno De los que tengo A ver Eh... Containment Binding Binding Hike Jump Magnetismo Crusher Speed Shipraid Suffering El de Suffering Es ese de allá Eh... Regeneración Vale Este va El de Regeneración Creo que es este Creo que es este mismo El que es el de Regeneración Regeneración Si, ese es el de Regeneración Que no hay que ser muy inteligente Espero que funcione Eh... Dice que no soy yo suficientemente Mira Vale Este te tendría que regenerar Vale Dentro del ritual Pero Estoy a punto de traerme la pool de allá Para poder ver por qué no funcionan ¿Saben? Vale El siguiente es Eh... Feather Knife Que Eh... Lo que hace Es... Falling Tower No Ritual of Feather Knife Tendría que hacer Tendría que Este no es Creo que es el que está aquí arriba Me Porfeo un poco Porque Hay algo que no debo de estar Haciendo Que me permite hacer Algunos rituales Y otros no ¿Saben? Y no sé que es Vale Este de aquí Eh... Creo que es este Si, este es este Eh... Otra vez You fell a pool Tú necesitas Una Una pileta Creo que la pileta de la sangre Es esa de allá Vale Vamos Voy a traer la piscina de sangre De allá No 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 me da ni idea Voy a probar el ritual Que sí sé Que Tendría que funcionar Que es el de Caída meteórica Para hacer ores Eh... Para eso necesito Un diamante Esperen Vamos a sacar un Un diamante O una Nether Star Vamos a ir a buscar Una Nether Star Vale Wow La moto Vamos a ir a buscar Una Nether Star Supuestamente Este tiene que funcionar Este tiene un montón De cosas Que me Tengo ganas De explicarles En el episodio Si este no funciona Pasamos a otra cosa Cuando yo vea Que empiecen a funcionar Estos rituales Seguimos con la otra parte De la guía Vale Lo que voy a hacer Después A continuación A ver que esto no funcionó Es Tal vez lo de los demonios Para poder Continuar ¿Eh? ¿Esto qué ha servido? Para poder continuar Con Con los capítulos ¿No? Porque si no Bastante Molesto Me pego unas perdidas Con Con mi casa No sé Que es ese ruido Ni la verdad Me interesa Pero bueno Eh... Ya les digo Tengo que seguir reconstruyendo La casa No Ni empecé a reconstruirla Quería Grabar el episodio De hoy Porque Nada Tenía Se me hacía ilusión No se cargó bien El mundo Y quiero ver Algo que pasó Ahí adentro Vale Están mis bichos Pero como que Están más juntitos ¿No? Sí Están como Como juntos Vale Eh... Necesito Mira que Tienen que recorrerme Todo Solo para un ingrediente Manda huevo Aunque tengo Lo del teletransportador Eh... ¿Dónde están? Las Nether Star Aquí Vale Tienen que estar en el cofre De las cosas Que le saco a los mods O sea Este cofre Que va Ahí abajo En efecto Una Nether Star Espero que este Este funcione Porque si no Voy a tener un grave problema Le voy a pegar una paliza Al ordenador De mucho cuidado ¿Vale? Cuando termine el episodio Eh... Que yo no le pego Mi ordenador Por nada Tiene un minutito Que creo que cometió Una equivocación Sí Vale Esto no No existe No existe ¿Vale? Era simplemente Algo que utilicé En un momento Estoy Estoy Digamos Que vamos Las espadas negras Salcan 50 y pico De vida Y me mató 3 veces ¿Vale? Que quiero Que entiendan Porque como yo No llevo Armaduras Son mucho más Squishy De lo que serían Normalmente Pero para que se vean Los efectos Del Del juego Y esas cosas Me Me preocupa bastante Eso de no poder No poder mostrarles A ustedes Como es Bien lo del Lo del mod Pero Es una tontería O sea La parte de rituales Viene Emparejada Con lo del final Después Faltaría hacer Esto Lo de los demonios La armadura Pero todo lo del medio Ya lo podemos hacer Porque para poder Continuar el mod Lo único que necesitaríamos Es Esperen que me perdí Vale Los rituales Están detrás De mi Para allá Ahí está Vale Me pego Me pego Altas perdidas Si me encuentro Con este Con este mod Así que No le presten Mucha atención No sé cuánto Durará el episodio De hoy Sé que lo estoy grabando Tarde Porque tuve un pequeño Problema De cañerías Que no se ha solucionado Aún Y Y bueno Ahí está Creo que es este No Este Falling Tower Este no sé qué es Voy a ver si puedo Activar alguno Por si las moscas Saben A ver este Este igual es Eh But you are To wait Push Any future Lo mismo No sé No sé qué Qué está pasando La verdad Este Eucristal Vibrates Pathetically Ah vale Este Push Any future Vale Ah Lo que puede estar pasando Es que For Recipe Puede ser Que haya otro Después de este No sé No sé Si no me deja Hacer este Este ritual Es medio Jodido Por lo que Implica Pero No sé por qué No me dejará No me dejará Hacer los otros rituales Este Tenemos que darle Click derecho A esto No 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 Este no Vale Déjenme ver Vale Por si las buscas Me voy a sacar Más sangre Pero Vamos a hacer Lo de los demonios Vale Voy a hacer Los crafteos En cámara Cosa que no los estoy Haciendo últimamente La casa Estaba para Salida Dungeon Muerte Y Me busqué Ah Para allá Vámonos Lo más rápido Que podamos Hago Los crafteos Empiezo a hacer Los crafteos Como Como invocamos Un demonio Hay distintos rituales Para Para invocación De demonios Voy a hacer El primero Y más fácil En este episodio Vamos a seguir En el siguiente episodio Con los otros Voy a tratar De informarme Y si no Lo de los rituales Lo dejaremos Tengo hechos Chorro cientos mil Rituales En la parte de adelante Pero creo que Hay algún complemento Para los rituales Que son más avanzados Porque yo Hice los básicos Pero se ve que Hay algo para los rituales Más avanzados Que no me está dejando Hay un objeto Hay un objeto Que yo me No me he matado El pedo Vale Hay un objeto Que yo me crafte Tengo que ponerme Una armadura Urgentemente Para Para el bicho Que nos vamos a enfrentar Supuestamente hoy Que puede salir Las cosas mal Si lo sé Voy a dejar las cosas Que tengo encima De Bloom Magic Que sé que hay más Que tengo más cosas Metidas dentro De un cofre O en algún lado Pero Es más No sé dónde está La armadura de la muerte Si quieren Si quieren que le sea Que le sea totalmente franco Ni idea Voy a utilizar Una de las alas Vacías Para invocar Al bicho Este Vale Entramos por aquí Venimos por acá Vale Wow Esto era Hierro Vale Ahora 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 me fijo Porque no me acuerdo bien Pero como tengo La herramienta de crafteos Piki Piki No tengo tanta porquería En el inventario Esto lo voy a meter Aquí Esto aquí Los bloques van abajo No Aquí abajo Piki Piki Y esto va aquí Que no sé De dónde saco tantas patatas Ni tanta porquería Los cofres van aquí Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Y tengo un zombi Con una espada Láser Super aminagable En la parte de atrás Vale Y me dejé algo En la parte De los rituales Bueno Pero primero voy a hacer Los crafteos Esto era Esto Vale Esto Se craftea Con una esquirla de sangre Y Obsidiana Vale Una esquirla de sangre Que necesito Seis Vale Necesito Un, dos, tres, cuatro Seis Seis Si Necesito Aparte de eso Bloques de hierro Que tengo que tener Bloques aquí arriba Bloques de hierro Un, dos, tres Un, dos, tres Son seis por cada uno Eeeh Treinta y seis Vale Treinta y seis Eeeh Vale La mitad de sesenta Son treinta y dos Treinta y seis Vale Eh Perfecto Haciendo cálculos Un maestro Eeeh Ahora necesito obsidiana Y que bloques Tendrían que haber En algún lado De obsidiana Creo que hay aquí dentro Si mal no No recuerdo Vale Esta parte de la casa Hay que arreglarla La mouse del futuro Por favor Porte las pilas Porque si no Vale Eeeh De obsidiana Tres cuartos de lo mismo Necesito treinta y seis Vale Así, 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 así Cuarenta y dos Treinta y uno Cuarenta Vale Treinta y seis Creo que ahí es Creo que el punto justo Lo tengo Vale Esto ya les digo Que para un minecraft Va a ser Decir que yo puedo Multiplicar Pero para un minecraft Va a ser Es un desastre Vale Eeeh Doce Y esto así Esto así Esto así Así Bajo este Y bajo este Uno más Subo este Y uno más Y Eeeh No Miento Porque De bloques de hierro Es uno Que hay que hacer Vale Y hay que hacer Uno más O sea Un, dos, tres Un, dos, tres Una esquirla de sangre Más Tiene, tiene Tiene su papel Una esquirla de sangre Más Y Un 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 bicharrancio De esos Saben que yo no me puedo sacar De la cabeza En este preciso momento Porque No me deja hacer Los otros rituales Eso Lo puedo poner Katia Basta Me está tocando la pierna Vale Ahí está Eeeh Ponemos esto acá Nos venimos para acá Está tratando de abrir la puerta Vale Esto lo ponemos La gata Esto lo ponemos así Así, así Así Y esto aquí Vale Ponemos uno de estos aquí Y ponemos Uno Dos Y tres Y tenemos El Pinto arcano Vale Espero que esto funcione Bueno No sabía Vale Me voy a poner una armadura Que me acabo de dar Por alguna extraña razón Me acabo de dar cuenta Que necesito una armadura Voy a ponerme Este Que supuestamente Es la La mejor armadura Que tengo Pero ya saben Lo que dicen Ha dicho Regalado No le mires los dientes Ajá Vale Tenemos esto 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 Y esto Bien Una espada Que siempre es mejor Ir a espada Que apico Que va a ser Pues la de Blood Magic Porque este Ah Cierto Estos bichos Chicos Hay que matarlos Con Con la espada De Blood Magic Vale No sé Ahora se me Generó una duda Que no sé Si es con el Incendium Que hay que La sala que vas a usar Está Demolita Voy a tener Que usar Una de las salas De atrás Siempre Siempre es Tan Tan interesante Que una de las salas Que vas a utilizar Este totalmente Destruida No sé Para que vengo Por aquí Si puedo Si puedo Atravesar Las paredes Vale Esta no Si tampoco Esta Tiene que ser No hay espacio Aquí Esta no Tu que haces Aquí Va Voy a tener Dime Es que he dicho Que voy a invocar Abuela Y acá No basta Lo puedo hacer En la sala de rituales esta Espero que no me tire chivitas Ni prenda fuego porque Creo que lo puedo hacer aquí Este por ser el primero No tenía pensado hacer esto en este episodio Pero ya que estamos Pongo uno en el medio Que es esta que es la maestra Necesito poner Otra aquí Creo que era así No, son seis Vale, a ver Creo que es una en cada punto cardinal Una aquí Otra aquí Ahora Ahora vengo chicos, ¿vale? Ahora vengo Nada chicos, falsa alarma Creo que eran seis Estoy tratando de hacerlo a ojo No, ya me acordé como era Este aquí, este aquí Y este separado por uno Vale Ahora necesito, creo que incendium ¿No? Porque otra cosa del blue magic roja Este necesito Incendium Creo que tengo Creo que tengo Porque yo hice En su momento Pero no sé Si Bueno Si es en efecto Lo que Lo que tengo que utilizar Tendría que tener Pociones El problema de De estos bichos No son tan difíciles Tienen 100 de vida O sea Ya nos hemos cargado Ay, pica la espalda Hemos matado bichos Con más de 100 de vida Pero el problema Es que tienen una Una Vale Regeneración Exagerada ¿Vale? Y bueno Ese es el problema Se generan como de día Grupos de mobs No sé si se han dado cuenta Eh Alrededor Aquí no está Bueno Me voy a llevar Esto Y esto que sé que no destruye la casa Tengo miedo de que tenga alguna entidad No tengo que disparar hacia el lado norte de la casa Porque si no Eh Casi seguro que me cargo algo Y ahora tengo que ponerme a pensar ¿Dónde fue que dejé yo? El Aquí Creo que es este, ¿no? Sí, este es Aquí puse todos los Los cofres con las multiplicaciones que hice Creo que este es el incendium Un, tres, cuatro, cinco Vaya Saludos a la puerta Está Vitrux que no es No es el que necesitamos Ahora tengo que volver a tratar de apuntar E ir hacia la casa Eh Eso fue el viento, chicos Vale Ya les digo que Me he pasado más tiempo en el episodio Yendo y viniendo Que es típico que pase en mis episodios Eh Vale Me cuesta Me cuesta ubicar donde Donde he hecho lo de las runas Si se dan cuenta Hay un portal Eh Para Hay un portal raro que hice Eh Generando las runas Voy a ver si se los puedo mostrar todos Y Como están hechos En un video tutorial Pero ya les digo Si no encuentro una explicación loable De por qué No No están funcionando las cosas No voy a poder seguir haciendo rituales Vale Eh Voy a poner Esto aquí Y necesito Seis de estos Creo que esto no No tengo backup Así que si aquí se nos prende fuego Algo Vale Vale Y supuestamente No se me va a prender fuego Tres Bueno Cuatro Se me va a ir la casa En esto Vale Cinco Seis Siete Me está tirando bolas de fuego Vale Vale Hoy muero Ahora Muero Vale No No se me transforma la La espada No se Ahí Esperen Me está Ah Porque soy Resistente Bueno Esto tiene Cien de vida Toma Marco culo Vale Tengo 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 la Oiga Me he cargado Tengo la Esquerla demoníaca Supuestamente Tardaría en dármela Pero no pasa nada Ya la tengo Y les voy a mostrar Cómo se craftea El siguiente orbe Como que cada vez Desaparecen más partes De la casa Vale Voy a mostrarles Cómo se craftea El siguiente orbe El siguiente orbe Supuestamente Se craftea Con esto La parte Seguida Vale Esto Ven El orbe De sangre De archimago Se craftea Así Esperen Que primero Voy a multiplicar Esto una vez Aunque sea Por Voy a tener Que pegar Un saltito Aquí Bien Pongo Esto Aquí Listo Me llevo Esto Me llevo Esto Y vamos A hacer La La orbe Vale Necesito 75.000 De sangre Mire le voy a pegar A la gata Katia Es que No es ni medio normal Que tenga una gata Que haya aprendido A abrir puertas ¿Ves? La gas Uy Ah por cierto Estaba así Estaba Estaba chupándome sangre De hecho Recuerden que les consume sangre Por Per second Por segundo Estoy viendo Lo que está haciendo La gata Está mirando La ventana A ver que está pasando En la casa de enfrente ¿Saben? ¿Qué pasa? Katia Hola ¿Qué haces? Hola Katia ¿Qué pasó? Vale ¿Tú bien Katia? Bueno Tranquila No pasa nada Tendré que sacar El agua de acá arriba ¿Vale? Esto tiene Ahora les digo 18.000 Y está en tier 5 ¿Vale? Y para hacer esto Necesito 75.000 Esto dijimos que estaba en 18.000 Voy a tener que ver De Estar Cargándole sangre Permanentemente Pero Si pongo esto así Empieza a chupar Esto tendría que mandar Sangre hacia el costado ¿No? Porque Está en Push Supuestamente Tendría que estar Mandando sangre Hacia el costado Como este Y el de acá al lado No baja La cantidad de sangre Cosa que me está Empezando a preocupar ¿Vale? No baja No puedo hacer esto No sé por qué no baja Acabo de cargarme El altar entero Vale Esperen un minutito Chicos Ahora vengo Vale chicos Ya estamos de vuelta Voy a tratar de solucionar Esto en este capítulo Vale Que no sé por qué No está Llenando de sangre Si esto lo tendré que llenar De sangre Mínimamente No Tal vez Una conduit Por arriba Me suena que Tenía que tener Una conduit Por arriba Como esta Vale Bueno Esto tiene 75.000 De sangre ¿Saben? ¿Vale? Vale Y eso está Con una Me imagino Que está Así Bueno Lo que voy a tener Que hacer Muy a mi pesar Voy a tener Que entregar sangre Desde acá Vale Voy a ir a buscar Una artana Voy a buscar Una artana Y darle sangre Mientras tengo El efecto De la manzana Dorada Tengo manzanas doradas De sobra Eso no es Lo que Lo que más me importa Sino que Lo que más me importa Es el tiempo 75.000 De sangre Son como Tres O cuatro Manzanas doradas Seguidas ¿Vale? Para que se den Una idea De la cantidad De sangre Que hay que gastar Aquí ¿Vale? Subimos No creo Que sea Mayor problema Sé que Sé que tendría Que funcionar Con el enderío Pero ya les digo Que Que a este punto El Bueno Puedo No Es que el de capacidad Aumentada Bueno Ya tiene Cinco De capacidad De aumentar Esa cosa ¿Saben? Me llama la atención Que no para más En este momento Tiene Una capacidad De 18.000 Voy a tener Que darme Candela Y bastante Primero voy a llenar Lo que tengo Voy a darme La manzana Y ver Cuanto Se va llenando ¿Vale? Vale Tengo La parte de abajo Que me está Recuperando vida Tengo el efecto De la manzana dorada Vale Esto ya tiene Que estar Llenito Y le damos Vale Y mientras va Gastando Vamos llenando ¿Vale? Si vemos Que se nos va Cagando la sangre Le damos A la manzana Nos damos Un chute De manzana dorada Y nos matamos Reaparecemos Y la cae No Tengo que ir a la muerte De las 7 y 15 Vale Que creo que es la azul Muerte De la transporte Vale No pasa nada Esto Esto no tuvo Que seguir Chupando Vale Vamos a chuntarnos Manzana Y seguirnos dando No quiero que se acabe Vale No 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 me está No me está Ah Ah no Esperen Vale No sé por qué Este momento Está perdiendo Más sangre De la que llega De la que yo Llego a darle Vale Vale Es que no sé Si va a funcionar Ya tendría que haber pasado Hace rato Me he quedado Guiado Venga Qué asco Vale Otra manzana Vale No sé si Si Bueno Lo de quedarme Guiado Mientras estoy Haciendo Macho Acabo de Usar una manzana dorada A ver Si esto tiene más Más bugs Nada Esto es cosa de seguir Voy a ver si Puedo Conseguirlo Vale Lo de sacando Vale Ahora sí llena Cosa rara No Es que Ya de las partículas Se me está rayando ¿Sabes? No sé Si una vez Pierde la sangre Tengo que volver A llenar esto Pero Me parece Que no Vale Si no Me tendré Que quedar aquí Hacer un corte Y O en el siguiente Para el capítulo Darle Porque si no Vale Otra manzanita Bien Se me estaba A punto De acabar El efecto O sea Las cuatro manzanas De doradas Ya las pasé Hace rato Vale Nada Voy a Casi me mato Vale Vale Nada Voy a tener Voy a tener que Voy a tener que Hacer un pequeño corte Chicos Así que nada Nos vemos Enseguida Cuando termine de hacer esto Vale Chicos Y ya conseguí El orbe De sangre De archimago Que me permite Llenar A una mayor velocidad La cosita Ahí arriba ¿Qué pasa? El almacenador De sangre Interno Con esto Se puede continuar Con varias cosas De blood magic Y nada Fue en plan Una locura Y no Prácticamente No podía No podía No podía No podía No podía Saqué una herramienta Más Y le empecé A dar a mobs Me di cuenta Que la cosa La runa Que tenía Abajo Aquí abajo Que es la Runa Autosagrificio No estaba Funcionando Las volvió a poner Empecé a dar Más sangre Y pude Lo logré Pero Ya les digo Que fue una locura Estos tanques No están sirviendo Para absolutamente Nada Solo pueden Chupar sangre Volver a contenerla Pero no vuelven A meterla Aquí adentro Es más Uy 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 Si lo pierdo Así que nada Chicos Antes de que lo pierda Nos vemos En el siguiente Episodio De Terragraph Si les gusto Este video Por favor Dejen un like Y nos vemos En el siguiente Episodio Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao